Muy buenas tardes, estamos en su programa Radiálogos del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Quienes nos acompañan, pues este día tenemos un programa muy entretenido porque normalmente queremos acudir a un partido de fútbol, de básquetbol, de tenis, de bueno, de una gran cantidad de actividades deportivas que hay en nuestro estado y queremos tomar unas buenas fotografías y vídeo y empezamos a practicar con el celular o a lo mejor con una cámara que tengamos ahí portátil y empezamos a hacer estos pininos. Entonces hoy vamos a platicar sobre fotografía deportiva para lo cual tenemos como siempre a Iliana Peralta. Buenas tardes a quienes nos escuchen en todo el territorio estatal. Y a nuestra fotógrafa de cabecera Abigail Burgoyne. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues a ver, empecemos con el tema, fotografía deportiva. ¿Es fácil, difícil? Pues mira, la fotografía deportiva es una de las especializaciones en el área de la fotografía más complicadas. Es una, es padrísima. Yo he tenido oportunidad de hacer unos pininos en fotografía deportiva aquí en, pues en La Paz y es algo, híjola, o sea, es tremendamente difícil porque una, tardas mucho en, para empezar, la fotografía en sí para practicarlo requiere de una gran inversión, ¿no? Si quieres un buen producto, un buen resultado, tienes que invertirle bastante dinero. Yo en lo personal he invertido muchísimo dinero en mi equipo y nunca terminas de invertir, ¿no? Es algo que siempre, siempre quieres otro lente y quieres otra cámara y ocupas vender este y que te, y cada mes, cada año sale una cámara nueva, entonces es algo que nunca termina y siempre hay que estar invirtiendo. Ahora, eh, tienes que estar capacitándote y obviamente eso, eh, solamente funciona en campo, ¿no? O sea, siempre tienes que estar en el juego, siempre tienes que estar en la cancha y error tras error hasta que puedes lograr una buena toma, una buena fotografía y de ahí en adelante, ¿no? Ya le empiezas a agarrar el gusto, el ángulo, ya sabes, a lo mejor si es de fútbol, ya sabes que tal jugador, es el bueno para, para el gol, pues ya lo enfocas, o sea, ya empiezas a agarrar como mañitas y ya sabes como, cómo vas a lograr una buena fotografía, pero para lograr eso ocupas muchísima experiencia que tarda años en, en que aprendamos a hacer eso, ¿no? A mi gusto es la fotografía más compleja que hay, de todos los tipos que de eventos, institucional, este, retratos, etc. La fotografía deportiva de calle se lleva, yo creo, por todo el desempeño técnico, la atención, el encontrar el momento idóneo para captar la, la canasta, el brinco, el knockout, etc., ¿no? Y la fotografía, lo platicamos un poquito antes de comenzar el programa, tanto la fotografía de espectáculos artísticos, estamos hablando de obras de teatro, que tienen a lo mejor la complejidad de la luz, del, del escenario, del encuadre, la fotografía deportiva, creo que son de esas actividades que sí se merece una especialización, en tu caso, por ejemplo, ¿tomaste algún curso o cómo fue tu trabajo de especializarte en fotografía deportiva? Pues, bueno, realmente no es que yo me he especializado en fotografía deportiva, he hecho fotografía porque así lo ha marcado mi trabajo durante ya 10, 12 años que tengo dedicándome a eso, desde los 17 años, yo tengo 20 y tantos, tengo 29 años. A ver, empecemos a sacar cuentas con Sergio, ¿cuántos años quedamos? Y tengo 12 años dedicándome a la fotografía en diversas cámaras, desde las cámaras más sencillas hasta que por fin hace poco pude comprarme una cámara, pues a lo mejor no es de la mejor, pero es un muy buen equipo que espero empezar a desquitar ya pronto, ¿no? Y yo estuve participando gracias a unos amigos que fueron los que me invitaron en fotografía para las mantarrayas, ahora en la temporada, en la primera temporada que tuvo mantarrayas aquí en Arena La Paz, y fue, fue y es un reto para empezar, pues, quienes te vean a ti en cancha saben que tú estás tomando ese material, por consiguiente tienes una gran responsabilidad porque esas fotografías ya no se vuelven a repetir, ¿no? Exacto. Entonces, son fotografías que quedan y... Sí, la mejor anotación fue la mejor anotación del juego en ese segundo. En ese segundo. Entonces, si se te fue, dices, ah, se me perdió, ¿no? Entonces, esperas el próximo momento para que ya sabes, ¿no? Que ahí viene otra vez, te vuelves a acomodar, vas, buscas el ángulo y hasta que, bueno, ya no me salió en esa, te vuelves a poner en otro ángulo hasta que por fin sacas una buena foto, dices, esta es la que voy a mandar, ¿no? Y dices, esta es la foto del juego. Y, pues, es padrísimo porque en este caso, por ejemplo, en lo de básquetbol, bueno, como su nombre lo dice, es el, como lo conocen, perdón, es el deporte de ráfaga. Entonces, son muchísimas tomas en segundos, rapidísimas posiciones y a veces dices, ah, quisiera tomar más, pero a lo mejor la cámara o el buffer de la cámara se me llenó y dices, ya no pude a lo mejor tomar esa, vaya, esa toma, ese ángulo, ese momento. Y hay que esperar a, lo bueno que en el básquetbol hay muchísimos momentos porque así como es de ráfaga, también es un deporte lento y es bastante repetitivo. ¿Por qué? Porque es un espacio muy, muy pequeño. Entonces, tienes como muchos momentos o te puedes mover mucho durante el espacio. Entonces, es fácil lograr diferentes ángulos, diferentes fotografías en el mismo lugar. Es una, es una luz controlada, entonces la, 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 la cámara puede estar incluso hasta en automático, que yo sé que no es lo recomendable, pero incluso como tienes una luz continua, constante, pues sabes que siempre va a estar así, ¿no? A eso iba. El, el tema técnico, definitivamente, aparte de que es un, estás captando momentos muy rápidos, o sea, situaciones que meritan la pericia de, 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 de dar el clic. Pero más allá de eso, el tema técnico en la velocidad, en la iluminación, las condiciones del clima, etc. Hay muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta para sacar una buena foto. No nada más el, el, el estar ahí y darle clic y el, y ver el ángulo, ¿no? Hay un rollo atrás técnico muy, 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 este, específico. Sí, muy específico porque para empezar, si tú eres, este, fotógrafo de interiores, supongamos otra vez el ejemplo de, de básquetbol, ¿no? Sabes que va a ser en un lugar cerrado, entonces ocupas a lo mejor un lente más luminoso que el que hubieras utilizado en un campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es una especificación. ¿Por qué? Porque los lentes más luminosos, los 1.4, 1.8, este, son lentes más caros. Mientras más luminoso, el lente es más caro, es más pesado. Y el, el hecho de que sea más caro, pues es todo. Porque ahí radica en si te lo compraste o no te lo compraste y, y la calidad de la imagen, ¿no? Si hay poca luz, pues entonces, y si tienes un lente que no es luminoso, este, no sé, un 5.6 o un 4, que por lo general son los lentes que la mayoría tenemos, este, pues la imagen, vas a forzar más la luz dentro de la fotografía, la imagen se va a granular, etc. Entonces, es para empezar, ocupa saber en dónde te vas a, dónde vas a laborar, en qué vas a trabajar, no sé, o a lo mejor para un proyecto específico y dices, bueno, para este proyecto, porque sé que va a durar tal tiempo, me voy a comprar este lente porque yo sé que lo voy a necesitar, realmente le voy a sacar todo el, lo voy a aprovechar completamente, ¿no? Y sí, hay muchísimas otras, este, cuestiones de, de cómo podemos nosotros setear la cámara y que ya conozcamos eso, esos parámetros que nos van a funcionar. Por ejemplo, este, pues la, la fotografía deportiva por lo general, bueno, no por lo general, siempre es así, pues requiere una, es, es un movimiento constante, ¿no? Y que hay de movimientos a movimientos, porque por ejemplo, yo puedo ser fotógrafa de autos de carreras. Justo iba para eso, la gran pasión del Estado. Entonces, este, y pueden ser a lo mejor los de off-road o pueden ser de Fórmula 1. Pues imagínate uno de Fórmula 1, que es una velocidad impresionante. Entonces, imagínate qué lente, desde el lente, desde el tripié, porque por lo general, ese tipo de fotografías ocupan una obturación muy mínima. Por consiguiente, ocupas... Estabilidad. Estabilidad, ¿no? Claro. Embrujada. Entonces, ocupan, ocupas un tripié para hacer ese tipo de fotografía, ¿no? Y, este, o, como lo que decía, ¿no? El, qué equipo vas a utilizar para un acceso cerrado. A lo mejor, por ejemplo, con la fotografía del básquetbol, como es un espacio relativamente pequeño, con un lente, un telefoto, que casi cualquier pudiéramos tener un 70-200, me pudiera funcionar. Es el que yo estuve utilizando durante esa temporada y creo que es más que suficiente. Pero a lo mejor, si voy a ser fotógrafa de fútbol profesional, pues ahí sí me voy a un súper telefoto enorme, porque yo quiero captar justamente la cara del futbolista que, ay, tiró el gol y... O lo jabolearon. O quiero tomar justamente ese momento súper cerrado, pero, aunque yo sé el fotógrafo estrella o exclusivo del equipo, yo estoy a una distancia muy retirada de los fotógrafos, digo, del jugador, ¿no? Entonces, ahí se utilizan unos lentes que yo aquí les traje, pero yo no los tengo, son lentes que valen miles hasta millones de dólares, unos lentes así. Pero, no sé, a lo mejor aquí en el... Bueno, ustedes que están escuchando no van a poder apreciarlo, pero son lentes que pueden incluso medir los telefotos. Mi estatura yo mido unos 55 hasta... Si no, es que hasta más. Pero sí hay lentes que pueden ser 50, 60, 70 centímetros. Y en el enlace en vivo, no sé si se aprecie mucho, ahorita voy a detener la imagen, pero son lentes grandísimos que pesan muchísimo, pues, que pesan mucho, mucho. Y solamente, pues, por lo general los requerimos en ese tipo de eventos deportivos que son de lujo, que son, no sé, como los partidos de fútbol de Europa, ¿no? Que se suelen tener una calidad también muy buena y que requiere un mayor equipo. Justamente en los partidos de fútbol, de fútbol americano y demás, siempre se ven todos estos fotógrafos colocados en lugares específicos, atrás de las porterías, a línea de cancha, por supuesto, que siempre están con los telefotos apuntándose a lo mejor hasta el otro lado de la cancha, o los telefotos que se usan para el veleo, que se colocan la gente desde la orilla de la playa para ver lo que está pasando a una gran distancia. Entonces, ciertamente la fotografía ha avanzado tanto y la óptica aplicada en este, para mí es un arte, ¿no? El tema fotográfico. Sí, pues, la verdad. Porque también hay que estar bien fuerte para poder, la cámara en sí ya pesa, la cámara ya es pesada, mientras más grande, Canon hoy sacó la cámara 1D Mark III, que es una cámara que el cuerpo en sí ya es grande y ya con la pila, son pilas especiales, son pilas grandísimas, pues, pesan muchísimo, ocupas tener una espalda bien fuerte para que aguantes la cámara. Pero como Abigail la ven chiquita, pero es muy, muy fuerte, ahorita regresamos después de un corte donde Abigail nos va a platicar un poquito de los que están aquí, cómo podemos incursionar en la fotografía deportiva. Y quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook Live, por ahí Abigail ya sabe, nos va a compartir en el enlace en vivo algunos de los lentes que pudieran utilizarse. Yo creo que lo que decías era muy importante. Por ejemplo, aquí que les gusta tanto Love Road, este año es año de Benjamil, ¿qué tipo de equipos o cómo es el tipo de trabajo? ¿Podemos empezar como en una cámara estándar? ¿Una reflex normal? Sí, definitivamente, este... Bueno, aquí es más controlado el Love Road, pues, somos muchos quienes hemos ido a ver carreras y hay puntos específicos donde podemos incluso acomodarnos y no ocupas quizá el gran equipo. O sea, en realidad, para una buena toma, por lo general lo ocuparías, pero a veces vale más la maña que el equipo y no ocuparías, incluso hay telefotos que no necesariamente son de la marca Canon o Nikon, son, no sé, Sigma, bueno, Sigma también es muy caro. No tengo en sí que sea como una marca, pues, puede ser copias o modelos chinos que son incluso muy buenos, que nos pudieran funcionar y a lo mejor pudiéramos comprar un... Son compatibles, ¿no? Ajá, que son compatibles y pudiéramos empezar... O sea, no necesitamos tener los... Tirar o gastar, perdón, los grandes miles de pesos para hacernos de algún... Un tripié sencillo, una cámara, pues, en el día no batallaríamos, ya si quisiéramos tomar fotografía de noche en off-road, pues, ahí sí ocuparíamos un lente con... con... que sea muy luminoso y por lo general siempre son caros, ¿no? Pero realmente no ocupamos... Es más bien el ojo que tengas para hacerlo. ¿Y el tema técnico? Sí. Sí, sí, que también, claro, o sea, no solamente hay que disparar en automático, no, o sea, aquí el chiste es que le saquemos el mayor provecho a la cámara y el manual y es picarle, pues, ¿no? Porque la cámara tiene muchísimas opciones y que a lo mejor que ni yo sé todas las opciones que pueda tener mi equipo, pues, cada día le veo un botón nuevo y le aprendo una función nueva porque la verdad es que es chutarte todo el manual y el manual de la cámara de cánone está enorme, pues, ¿no? Y es conocer precisamente esos parámetros, ¿no? Yo creo que lo esencial sería qué deporte va a ser bajo qué circunstancias físicas, ¿no? Si va a ser techado, si no va a ser techado, si es de día, si es de noche y eso te puede ayudar, ¿no? Esto es parte del trabajo del fotógrafo, no solamente es vámonos, me voy a tomar fotos, a ver, te llevas pilas, te llevas tarjetas vacías, eso es algo con lo que yo siempre batallo porque por lo general las tarjetas siempre las tengo llenas y aunque ya descargué a veces el material a mi disco duro, no borro la información. Entonces, cuando ya estoy en el momento y me sale tarjeta llena, digo, lo descargué. Entonces, ya saben, en el próximo cumpleaños de Abigail Burgoy le pueden regalar tarjetas. ¡Uy, tengo como 50! Pero es padrísimo, ¿no? Pero sí es importante hacer este trabajo de scouting, incluso hasta checar el clima. Es como cuando vas a volar con dron, necesariamente tienes que checar el clima para ver cómo va a estar en la zona, ¿no? Si va a haber lluvia, pues, ¿para qué viajas o gastas gasolina en ir a un lugar tan lejos si va a haber lluvia? Pues bueno, ya empezamos, estamos aquí platicando en Radiálogos del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Ya saben quienes nos están acompañando por radio o quienes nos puedan acompañar por la transmisión en Facebook en la página de Comunicadores BCS. Ahí estamos subiendo cada uno de los programas. Este es el programa número cuarenta y nueve. Ya casi cumplimos la próxima semana. Un año de estar aquí acompañándolos en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. que se nos hacía muy rápido y estábamos platicando de algo apasionante que es la fotografía, que es la fotografía, fotografía y le preguntábamos a Abby ¿qué tendría que saber alguien o cómo podrías prepararte para una fotografía ya más profesional, no tanto de hobby, para este, ¿qué elementos tendrías que prever para llevar un trabajo de buena calidad? Bueno, lo primero, lo básico sería que contaras con una cámara reflex, que tengas un lente, un telefoto que puede ser un 70-200, un tripié indispensable o puede ser quizá un monopié para que sea más fácil, que no sea tan pesado y pues sería practicar. Ese no hay de otra pero que practiques el manual porque si lo practicas en automático, no se vale, que lo muevas al manual, yo creo que sería lo básico, o sea, te tiene que apasionar. Ahora, ya para poder tú hacerlo de manera profesional y cobrar por ese trabajo porque si cobras tienes que entregar un trabajo de calidad definitivamente, ¿no? Nítido. Nítido, exacto, nítido, pues tienes que ver muchos factores porque por ejemplo en la fotografía de deporte necesariamente sí o sí tienes que tomar la fotografía en RAW, ¿no? Entonces, para que te permita tener una mejor edición. ¿Por qué? Porque, pues por muchísimas opciones que te da el archivo RAW que le puede sacar más provecho al archivo crudo. Ajá, el archivo crudo y que puedas tú colorearlo de la mejor forma que tú quieras, ya sea en Lightroom o en Photoshop o en tu programa que tú utilices, ¿no? Entonces serían, es como lo principal y que sería de las características que sí tienes que revisar en tu equipo porque no todas las cámaras Reflex tienen la característica de guardar distintos tipos de archivo, ¿no? Pues no sé qué modelos de Canon o a partir de qué modelos de Canon no tienen, yo creo que han de ser modelos muy viejos, seguramente el archivo RAW no sé a partir de cuándo. De la T3. Ah, bueno, entonces sí. Sí. Pues bueno, T3 ya es un modelo viejito de Canon funciona, yo creo que todavía funciona muy bien, pero sí tendrías que tomarlo en cuenta. Entonces, paso uno, revisar que dentro de estas características tenga, ¿no? La opción de guardar. Sí, hay otra opción, pero no sé, ahí sí, yo creo que lo tienen nada más las cámaras, a lo mejor las cámaras full frame o las más nuevas, la 70, la 80, la 90 de Canon. Bueno, hablo por Canon porque es el equipo que yo manejo, pero pues si ustedes están en el Nikon, seguramente esta opción también la van a tener. Hay equivalentes. O Sony también la va a tener. Si me permite, ¿el Nikon ya maneja el formato RAW? Sí. Entonces, ya estamos así como estandarizando. sí, sí, ajá. Este, el enfoque de seguimiento servo que lo van a encontrar en los equipos Canon como AF-C, esta opción de enfoque manual que te da la cámara, haz de cuenta que tú en tu cámara enfocas un objetivo, enfocas al jugador y le enfocas la cara. Y mientras tú estás tomando fotografías, el jugador siempre se va a mantener enfocado. pero si él se mueve ligeramente dentro del mismo, de la misma área que tú lo tienes enfocado, el enfoque lo sigue, ¿no? Ok. En cierta forma o en cierto punto, esto funciona si se mueve muy poco porque hay otro tipo de lentes que te siguen el enfoque en cualquier, o sea, ya son otro tipo de opciones, pero en este que es lo que yo recomiendo, este, si él sonríe, si él se enoja, si él voltea ligeramente, su cara siempre va a seguir enfocada. Entonces, esta es una opción para, pues, como indispensable para la fotografía deportiva que tenemos que tomar en cuenta para el momento de setear la cámara, ¿no? Este, pues otra opción es que por lo general la fotografía deportiva se toma en ráfaga, por ejemplo, creo que la cámara que les mencionaba ahorita que es la 1D Mark III de Canon, yo leí la especificación hace ese rato, no recuerdo exactamente, pero creo que te permite 20 fotos por segundo en ráfaga, imagínate, tomas 20 fotos en segundo, en un segundo, o sea, es increíble, y alguna tiene que salir nítida, exacta, y una tiene que salir nítida y otra tiene que salir bien, o sea, en esas 20 fotos, imagínate si está justo en el momento de encestar o el, o el beisbolista, justo en este momento la pelota, es que en un segundo, en una velocidad como un VAT, es, no se tarda ni un segundo, entonces que tengas la pelota chocando con el VAT, wow, es una excelencia. Y ahí es donde sí podemos decir, finalmente, a muchos nos tocó empezar con fotografía analógica, ¿no? Ah, sí, claro. Es una gran, gran, gran avance el tener estas herramientas, porque además de todo, a veces corrías a revelar y no había salido lo que tú necesitabas, entonces, 20 fotografías por segundo es asombroso. Sí, las cámaras que son un poquito más sencillas, bueno, ni tan sencillas, ¿no? no sé, la 6.6, este, la 5D, te manejan seis fotos por segundo, que también es buenísimo, o sea, seis fotografías por segundo, ¿realmente ocupas seis fotografías por segundo? O sea, realmente, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Y estas cámaras full frame, la opción que tienen es que, bueno, hay algo que se llama buffer, que es como el cerebro de la cámara, este cerebro te permite a ti y en el momento que tú tomas y tomas la ráfaga, antes de que esa información se vaya a la tarjeta, que ahorita les voy a decir cuál es la velocidad ideal, idónea para tomar. Pues de una vez, dinos qué velocidad. Bueno, voy para allá, este buffer suele llenarse en las cámaras que no son, pues de una gama alta, ¿no? Mientras mejor es la cámara, mayor facilidad o el buffer tiene mayor capacidad para guardar esa información y de ahí inmediatamente pasarla a la cámara. O sea, es como la velocidad de procesamiento, ¿no? Sí, como la velocidad de procesamiento. Ahora, también es importante que las tarjetas SD, micro SD o flash que manejemos en los equipos, pues tengan una velocidad buena de, pues una velocidad de grabado, de grabado, ¿no? Hay, este, me parece de 30 de 30 o de 40 megabytes por segundo, pero lo ideal es para la fotografía deportiva es hacerlo de 95 y creo que hay más, mientras más es la velocidad de grabado, más costosa es la tarjeta, pero creo que hacer una inversión de unos 1,500, 2,000 pesos, este, vale la pena porque te puedes comprar una tarjeta de unos 128 gigas y es una tarjeta que difícilmente, a lo mejor en un juego se te va a llenar. Sí. Entonces, trabajas todo el juego, este, muy fácil, ¿no? Este, no se te llena la tarjeta porque esa es otra a lo mejor. Y este tipo de tarjetas las puedes adquirir en cualquier lugar o en internet. en Mercado Libre tú le pones ahorita este, Lexar que es una marca que yo recomiendo mucho, es una marca cara, pero que vale la pena, incluso te, te, este, te, te protege más el, el, el material, ¿no? Ok. Imagínate qué horror que pierdas ahí el material. No, imagínate, es un evento que jamás se volverá a repetir y tú eres el único que tenías ese material, pues. Se nota que hay fotógrafos en la mesa. Porque todos estamos fascinados, digo que cada una tiene Abigail, pues ya ha tenido. Porque tenemos el miedo de perder. Sí, y nos ha tocado perder esas tarjetas. Creo que ya a todos nos ha tocado. Obviamente, pues lo que dice Abigail es importantísimo, ¿no? Tener no nada más una tarjeta es lo ideal, sí tener como tu, tu tarjeta con la que tienes esta inversión, pero bueno, también puedes tener algunas otras tarjetas que te puedan servir en un momento de emergencia, ¿no? Sí, en un evento, el evento que sea, te tienes que llevar tu mochilita y tus tres, cuatro tarjetas vacías porque no sabes a veces qué tan bueno se puso el evento, digo, las tarjetas también son desechables, ¿no? Cuando una tarjeta tiene mucho uso, incluso hasta cuando siga funcionando, lo recomendable es desecharla. Por seguridad. Por seguridad, no sabes en qué momento esa tarjeta se va a abrir, a mí me ha pasado, lo ideal es también cuando tomes cualquier evento, llegas a tu casa y descargas en ese momento, no que ahí traes la tarjeta paseando, ah, las fotos todavía siguen la tarjeta, las tarjetas son objetos muy pequeños, pues más cuando usas las micro SDs se te pierden. Y muy frágiles. Muy frágiles, no sé, cayó, la pisaste por error y ya nada va a volver a recuperar la información que tenías ahí. Bueno, Abigail, pues ya estamos casi por concluir el programa, un rápido consejo que digas, anímense a tomar fotografía deportiva, ¿cuál sería? Pues sí, anímense a tomar fotografía deportiva, es algo que requiere muchísima paciencia, muchísima pasión también, tienen que, 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 pueden agarrar un deporte en específico, no, no necesidad de que lo hagan a lo mejor por una remuneración económica, pueden hacerlo por hobby y a lo mejor ese hobby, este, puede resultar, puede dar muy buenos resultados que incluso puedan ya a llegar a contratarte por tu trabajo, ¿no? Sería como lo ideal. No, y además en, en el estado tenemos muchas actividades deportivas, el off-road, ciclismo, que está muy de moda también, triatlones, triatlones, los runners, entonces, salgan a la calle, salgan al malecón, disfruten, hay mucha actividad deportiva en casi toda la ciudad, quienes están en patinetas, en BMX, entonces, son espacios deportivos en los que puedes empezar a practicar este tipo de fotografía y conocer tu equipo, yo creo que sería la parte muy importante que nos deja la plática de Abigail, revisar las características de nuestro equipo. Y practicar, y practicar, y practicar. Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. A los que están en la transmisión en vivo, pues gracias, saludos. Saludos, saludos que nos están acompañando también por radio y también nos pueden acompañar en nuestra página y dejarnos algunos comentarios. Nos vemos la próxima semana, que la próxima semana va a ser nuestro primer aniversario. Muchísimas gracias. ¡Listo! ¡Ya nos vamos! ¡Saludos! ¿Puedo separar la foto? Ok. ¡Ya nos caminamos!